La bala viene, la bala y la puede, porque si tú no la vas, la gana PAM 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 Bienvenidos familia, ¿Cómo están? Venimos con alegría de viernes y eso es automáticamente el significado de fin de semana Así que una bulla, una bulla, porque hemos llegado finalmente a un viernes Así que contento de que estemos por acá y ya venimos con esas músicas navideñas de la bala que bueno, siempre las ponen en las fiestas navideñas. Así que ya se siente, se siente ese ambiente navideño que es tan, pero tan bonito. Bueno, pero, pero vamos a estar hablando el día de hoy sobre que el senador Joe Manchin dijo el día de ayer jueves que él no está completamente decidido de que se inicie el debate sobre el plan R. reconciliatorio. No está convencido, dice él. Vamos a ver. Y además el expresidente Trump le da un ultimátum a Mitch McConnell para que se mantenga firme contra el aumento del techo de la deuda y mantenga su conferencia unificada contra la agenda del presidente Joe Biden. Pero, ¿qué ha dicho McConnell en referencia a los ataques de Trump? Eso lo estaremos viendo el día de hoy. Claro, claro que sí. Así que bueno. Y también tenemos un cumpleañero por ahí, un cumpleañera, cumpleañero, cumpleañera. Así que no se lo vayan a perder, por favor. Así que mucho, mucho ojo con todo eso. Y bueno, en la sección de sabías que el día de hoy vamos a estar hablando del ajo, el diente del ajo. Así que se van a quedar sorprendidos todo lo bueno que tienen, aunque creo que ustedes ya muchos lo están usando. Dicen que es sabido que tiene distintos beneficios para la salud. Incluso se recomienda, dicen, comer un diente de ajo crudo al día para conservar sus propiedades y explotar al máximo las virtudes del ajo. Sin omitir que este es un condimento que le pone un toque único, delicioso a los platillos, o porque creo que todos estamos de acuerdo con eso, o al menos la gran mayoría. El ajo es fuente de nutrientes esenciales porque aporta vitamina C, potasio, hierro, cobre, fósforo, magnesio y vitamina B6. O sea, tiene muchos beneficios. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, recomienda comer de 2 a 5 gramos de ajo al día, lo que es equivalente a un diente de ajo. Por eso es que decimos un diente de ajo es la cantidad buena. Otra de las propiedades del ajo es que es un potente antiséptico y antibacteriano. Así que si no queremos que nos lleguen las bacterias, este está así como que es el perro guardía en el ajo. Antes para combatir a cualquier bacteria que quiera llegar a su organismo. Así que vale la pena consumirlo. El ajo también posee propiedades bactericidas y antivirales que contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico. Lo que se traduce en que el ajo es un poderoso escudo protector contra cualquier enfermedad que le pueda llegar. Así que ahí está. ¿Cómo la ven? ¿Cómo les quedó el ojo? Así que el ajo un amigo de nuestra dieta alimenticia. Bien, 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 bien. Vamos con el tema, el desarrollo del tema del día de hoy. Quisiera tener una batería para estar acá. Bien, vamos con los ánimos. Creo que el viernes me está afectando un poco porque venimos un poco eléctricos. Pero, ¿qué dice entonces el senador Manchin? ¿Qué fue exactamente lo que dijo el día de ayer jueves? Entonces, dice que no está decidido a ayudar a iniciar el debate sobre la agenda del presidente Biden y el plan climático. Un obstáculo inicial en que los demócratas necesitan tener la unidad completamente para poder pasarlo. Y dijo, no, no, todavía estoy mirando todo. Estoy revisando todo con lupa. Básicamente, dijo a Manchin a los periodistas y le preguntó si había tomado una decisión sobre la votación para iniciar el debate sobre este proyecto de ley. Eso le preguntó uno de los periodistas a Manchin. Y dijo Manchin, cuando salga el proyecto de ley final, cuando salga también el puntaje de la CBO, que se espera, por cierto, que sea el día de hoy. Así que hoy, gran día. Mañana no se pierdan los resultados que estaremos compartiéndolos con ustedes. Entonces, dice, cuando salga el puntaje de la CBO, partiremos de ahí. Refiriéndose a la oficina del presupuesto del Congreso. Los demócratas de la Cámara de Representantes quieren aprobar el proyecto de ley de gasto social. Lo querían hacer esta misma semana. Y los demócratas del Senado esperar aprobarlo para principios del mes de diciembre, según dicen. Para llevar el proyecto de ley al Senado, se espera que los demócratas necesiten unidad total y absoluta de su grupo y de la vicepresidenta Kamala Harris para romper el empate. Votar para iniciar el debate no es garantía de cómo votará un senador para aprobar el proyecto de ley. Y Manchin, como lo hemos estado diciendo acá, no es el único demócrata que está indeciso sobre este plan. También Kirsten Sinema no ha dicho cómo votará. Y otros senadores demócratas reconocieron que aún no han leído el proyecto de ley que se está votando en la Cámara. Manchin dijo que no iba a ser influenciado por la Cámara de Representantes y dijo no. No, no en lo absoluto. No se va a ver influenciado por ellos. Así que bueno, es lo que está sucediendo por parte del senador Manchin. Pero por otro lado, Trump también está ahí sonándole como que se iba a hacer un brindis. Pero a Manchin, para tener la atención de él, y le ha dado un ultimátum en el cual hasta hubo insultos y de todo sobre la agenda de Biden. Bien, pues bien, le estuvo dando un ultimátum lleno de inyectivas para que se mantenga firme contra el aumento del techo de la deuda y mantenga su conferencia, o sea, a todos los republicanos unidos en esta ideología. Trump criticó a su ex aliado en el Senado como, no quiero decir las palabras, pero fueron palabras groseras, estúpida y tontida. Y lo acusó de incompetencia en una declaración larga y enredada que pasó de expresar su disgusto por los votos republicanos en una moción de procedimiento relacionada con el aumento del límite de la deuda en el mes de octubre. A la aprobación del Congreso del Proyecto de Ley de Infraestructura Bipartidista de 1.2 trillones en el mes y a las conversaciones demócratas sobre ese paquete reconciliatorio también. O sea, el expresidente Trump está en contra de todo eso. La mordaz declaración de Trump sigue a varios ataques similares en los últimos días en los que se arremetió contra el viejo cuervo, o sea, McConnell, por votar por el Proyecto de Infraestructura Dura junto con otros 18 republicanos que fueron liderados por Mitch McConnell y 13 republicanos en la Cámara también. Ahora Trump está aumentando el nivel al poner Broken en su apodo para el líder republicano. Bueno, McConnell es un... bueno, la palabra exacta es bueno, usted es tonto y será mejor que detenga su proyecto de ley Sueño del Comunismo y mantenga a sus senadores a raya. Es un sonido así... que los mantenga a raya, le dijo. Entonces, o debería, si no es así, dimitir o renunciar ahora. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Usar el límite máximo de la deuda como debería haber sido usado, viejo cuervo roto. Hacerlo dañaría a nuestro país mucho menos que este horrible proyecto de ley. Declaró Trump en un comunicado emitido a través de su PAC Save America. Fue el último disparo de una serie de ataques dirigidos a McConnell desde que criticó al expresidente en el Senado por su papel en la incitación al asalto del Capitolio el día 6 de enero, que resultó, como ustedes saben, en una catástrofe. Incluso hubo fallecido por ahí. Bueno, McConnell se ha encogido de hombros ante el apodo de viejo cuervo que le ha asignado Trump. Dicen, bromeando, que es una referencia a su figura histórica favorita del Senado, el ex senador Henry Clay de Kentucky. En realidad, es un gran honor, bromeó en el mes de julio. Walt Crowe es un barbón favorito de Henry Clay. Esa puede ser la razón por la que la última declaración de Trump aumentó el volumen de burlas al agregar Broken al apodo, además de abofetear con otros insultos en el patio de la escuela. Bueno, imagínense cómo están las cosas ahí. La gran presión tremenda que ejercen no solo los demócratas que están divididos en su propio partido, sino esto es prueba también de que hay dos bandos entre los republicanos. Aquellos que apoyan a Mitch McConnell y aquellos que siguen el liderazgo del expresidente Donald Trump. También hay división. Ambos partidos están partidos, valga la redundancia. O sea, están ahí divididos. Es terrible, terrible cuando debería haber unidad entre todos para poder sacar las cosas de una situación como la que vivimos hoy en día en la economía y situación del mundo actual. Entonces, dice Trump, argumentó que McConnell debería haber utilizado la expiración del límite de deuda en octubre para detener la agenda de Biden al negarse a ayudar a los demócratas a extender la autoridad de endeudamiento de la nación durante dos meses. El expresidente dio a entender que la amenaza de obligar a la nación a un default podría haberse utilizado para detener el proyecto de ley de infraestructura bipartidista que fue aprobado por el Senado en agosto y Biden lo firmó el día lunes de esta semana. 19 republicanos del Senado votaron para aprobar el proyecto de ley de infraestructura dura en el Senado este verano y 13 lo apoyaron en la Cámara de Representantes el 5 de noviembre. Esos republicanos ahora enfrentan reacciones violentas de todos aquellos que siguen al expresidente Trump. Pero Trump, sin embargo, insiste que mantener como rehén la calificación crediticia de la nación y amenazar la capacidad del gobierno federal para pagar sus deudas podría haber detenido la agenda de Biden. O sea, haberlo utilizado como una estrategia pues para que ya no se pudiera pasar el paquete presupuestario. Así que, ¿cómo la ven? ¿Qué les parece todo esto? ¿Cómo está evolucionando? Y aquí solamente venimos a informar, porque sé que algunos van a decir Howard, ¿por qué estás atacando a Trump? Otros me acusan de acusar a Biden. En total, nunca quedamos bien con nadie. Nosotros venimos acá simplemente a compartir los ataques que entre ellos mismos se hacen no es que sean opiniones personales de nosotros. Así que, mucho ojo con eso. Hay que saber diferenciar una cosa de la otra. McConnell, por su parte, se ha negado a responder a los ataques de Trump y los desvía regularmente diciendo que está más centrado en luchar contra lo que considera los elementos más extremos de la agenda de Biden, como son 550 mil millones de dólares en nuevos gastos para luchar contra el cambio climático. Defendió su voto por el proyecto de ley de infraestructura el día martes, señalando que no aumentó los impuestos. No revisó el proyecto de ley de impuestos del año 2017. Desde el punto de vista de Kentucky fue extremadamente bueno para nuestro estado. Estoy orgulloso de mi voto, dijo McConnell. O sea, pensando más en su estado que en la nación en general, ¿verdad? Y otros intereses que puedan haber ahí detrás. Así que, eso es lo que está pasando. Imagínense ustedes en el Capitolio, amigos, la familia. Increíble, pero esa es la realidad de las cosas. Pero antes de despedirme, los dejo para que se vayan a disfrutar de su día viernes, aunque más tarde habrá otro video también que trata sobre la ley del Seguro Social 2100. También está bueno cómo va progresando todo eso. Estén pendientes porque se viene hoy por la tarde. No, más bien ese fue el día de ayer, perdón. Hoy por la tarde lo que viene es, que también se los recomiendo, hoy por la tarde viene un video en el cual un estado ha apoyado dar un nuevo cheque de estímulo. Así que, si quieres saber cuál es, espérense a ver ese video. Pero bueno, antes de despedirnos, tenemos una cumpleañera. Así que, felicidades para Milly Frankie, quien cumplió años el día 17 de noviembre, pero nos dimos cuenta hasta el día de hoy. Así que, aquí está la felicitación. Un fuerte abrazo por usted. Y lo mejor es que la haya pasado muy bonito. Esa ha sido la información con respecto al nuevo paquete económico. Se me cuidan mucho y nos estaremos viendo en la próxima. Chao, chao.